El maquillador Jeffree Star niega que Kanye West haya sido infiel a Kim Kardashian con él. Luego de que varios medios estadounidenses dieron por confirmada la separación entre Kim Kardashian y Kanye West, surgió la teoría de que el rapero podría haber sido infiel a la empresaria con Jeffree Star, quien es un famoso maquillador y youtuber. Las especulaciones surgieron en la red social TikTok, luego de que se viralizara una fotografía en la que supuestamente Kanye West se puede ver en los anteojos de Jeffree Star. Recuerden suscribirse al canal donde cada día hay un nuevo video. Sin embargo, Jeffree Star decidió aclarar todos los rumores en un video publicado en su canal de YouTube, titulado Abordando la situación de Kanye. En el video aclara que está soltero y que no se ha acostado con nadie, que es una situación bastante extraña. Asimismo, aprovechó el momento para explicar las razones por las que no tendría un romance con Kanye West, ya que aclaró que le gustan los hombres muy altos y que Kanye West nunca ha salido con él. Además, Jeffree Star comentó que aunque mencionó a Kanye West en una de sus canciones en 2009, en realidad no existe ningún tipo de contacto con él. Recuerda que si te gustó el video puedes regalarnos un like, compartir el video y además suscribirte al canal para recibir más noticias todos los días.